Hola, buenas tardes. Quedan apenas 15 minutos para el cierre de la sesión de hoy. Una sesión que va a terminar mal, tal y como terminó la sesión del viernes, con el Eurostos claramente moviéndose por debajo de la media de 200, el DAX intentando no perderla, está todo el día intentando hacer un pullback hasta su nivel, pero no consigue superarla y, a pesar de todo, a pesar de las bajadas que estamos viendo en pantalla, que son bastante considerables, estamos lejos de los mínimos del día, pues gracias a un rebote de las tecnológicas que llevan a subir al Nasdaq un 0,26%. Si vamos al Dow Jones, pues vemos que las cuatro primeras acciones que más suben son tecnológicas y el segundo valor que más sube es Apple. De momento es un rebote técnico, el principal soporte aún está un poquito más abajo en el Standard & Poor's, sería esta línea naranja, que sería la media de 50, en 2.716, y en general hemos tenido un día que se ha seguido con el mismo temor de la semana pasada, es decir, las rentabilidades de los bonos. Aunque hemos tenido un cierto rebote de los bonos y bajada de las rentabilidades, como podemos ver en el boom, el bono americano sigue muy tenso, en 2,86% de rentabilidad ahora mismo, y esto sigue introduciendo bastante miedo a esta tensión de tipos. En cualquier caso hay que recordar que como máximo va a poder llegar al 3% y ahí seguramente habrá rebote de los bonos.